Sábado de Pascua y Sábado Mariano y ya estamos en nuestro corazón cercano a celebrar 13 de mayo, el lunes la fiesta de la Virgen de Fátima y mañana el Día de las Madres. Hoy empieza este Día Mariano encomendándonos a la Santísima Virgen María, nuestra madre, discípula, seguidora de Jesús, escuchó su palabra y Dios la tiene ahí cerca a Él, cómo no acoger las súplicas de la madre y por eso le pedimos a ella que le lleve a su amado Hijo todas nuestras súplicas, todas nuestras necesidades. Hazlo hoy con el resto del Santo Rosario, hoy puedes rezar aquí, mira aparece esta pestaña que te va a mandar a los misterios que se rezan hoy sábado, son los misterios gozosos, ojalá los reces con nosotros. Dios te salve Reina y Madre, Madre Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga en este día que compartas con los tuyos con mucho gozo y alegría. Amén.